Ok, improvisación en mi. No sé lo que voy a cantar, pero... O sea, algo así. A ver... Si te diste cuenta antes De estar vivo antes de morir Sin mulacro de placer En la historia misma De aún vivir Y te vuelas en el lente Caminando por ahí Las vidrieras están vacías Pero el corazón sigue en la gris Me dijiste que estar solo Es la clave del vivir Pero en estos tiempos Ya no sé qué va Sé por ti Y estás ahí Y estás ahí Y estás ahí Por las nubes del céu Y estás ahí Y estás ahí Dando vueltas en mi mente En un sueño Y estás ahí 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 Oh yeah Y estás ahí Y estás ahí